¡Ey! Aquí estamos ya en el Zócalo, chequen nada más, Palacio Nacional. El señor López Obrador debe estar asomadito por su ventana viendo a los mexicanos unidos por rescatar a este país. La cifra, ¿qué creen? 183 mil mexicanos se reunieron hoy de toda la República Mexicana para venir a exigirle al señor López Obrador que se retire, en paz y por las buenas. Que deje de estar haciendo el ridículo y de estar destruyendo a nuestro amado país. Chequen nada más, chequen el dato. Hay prensa de todo el país, medios internacionales. Bueno, sí se pudo, sí se pudo. ¡Woo!